Gigi ha venido hoy a consulta, además con unos signos muy específicos, muy claros, con la enfermedad más común que tienen las cobayas. Los hombres, los primates, los murciélagos y las cobayas no sintetizamos nuestra propia vitamina C, es decir, la tenemos que comer, tiene que venir de fuera, tiene que ser vitamina C exógena. Esta enfermedad, conocida con el nombre de escorbuto, es la más clásica en cobayas. ¿Qué les produce a las cobayas la deficiencia en vitamina C? Es decir, ¿cuáles son los síntomas? Venga Gigi, ¿quieres comer un poquito? Muy bien, muy bien. Los síntomas del escorbuto son básicamente problemas a nivel dérmico y problemas en los epitelios. Produce caída del pelo, deficiencias, alteraciones óseas y articulares, produce también sangrados bucales y alteraciones respiratorias. Cuando los epitelios se deterioran, no se defienden también contra afecciones externas y entonces se producen este tipo de infecciones secundarias. Una de las maneras de combatirlo es administrar a la cobaya vitamina C exógena. La vitamina C se encuentra en un montón de alimentos, pero fundamentalmente en frutas, en verduras... todo tipo de alimento realmente fresco contiene bastante vitamina C. Sabéis que esta enfermedad se descubrió en los primeros viajes transoceánicos, cuando Colón cruzó para descubrir las Américas. En esos barcos llevaban un montón de frutas, de verduras y de comida fresca que según iban navegando se les puso mala, se pudrió y dejaron de comer comida fresca para empezar a comer pues conservas y comida salada. Es decir, comida que había perdido la vitamina C. La vitamina C es una gran... tiene un gran poder antioxidante. De tal manera que en contacto con el oxígeno, enseguida se oxida y enseguida se pierde. ¿Habéis oído esta clásica consejo de abuela? Beberos rápido el zumo porque se le van las vitaminas. Esto tiene una lógica. El zumo tiene un montón de vitamina C y en contacto con el oxígeno, esa vitamina C se va a oxidar y se va a perder. Por eso es interesante comerse rápido toda la fruta para que no pierda todas sus vitaminas. Una vez sabido esto, ¿cuál es el remedio? Pues tenemos que ponerla a comer vitamina C y además tendremos que administrar antibióticos y corregir las alteraciones óseas que podéis ver. Veis que está, digamos, espatarrada y además también que sus articulaciones en las muñecas están amoratadas. Hay sangrados internos y están alteradas. Y si vamos un poquito más allá también veréis que tiene una ligera mucosidad. Como os he contado antes, la deficiencia en vitamina C produce que los epitelios no se defiendan bien, entran bacterias y entonces se produce pues calvas por pérdida de la barrera defensora a nivel de la dermis, pero lo mismo ocurre en pulmón. El pulmón también se altera, no se defiende bien, esas uniones entre células no son correctas y entonces las bacterias aprovechan produciendo o reproduciendo un proceso infeccioso de vías respiratorias altas y bajas. Si no lo tratamos rápido, se nos muere la cobaya. Por tanto, rápido al veterinario a que os dé la mejor solución. Pero de una manera preventiva tenéis que saber que las cobayas necesitan un montón, una cesta de fruta y verdura fresca todos los días. Que la pondremos a comer y no os preocupéis, no pasa nada, puede comer todo lo que quiera. A veces llegan a comer incluso la mitad de lo que pesan lo pueden comer en frutas y verduras variadas. Por tanto, espero que hayáis aprendido un montón y que no os pase lo que hay allí. ¡Gracias!